Hola grupo, espero que se encuentren muy bien. El tema del día de hoy es la anotación desarrollada. Y bueno, me van a decir maestras, ¿qué es la anotación desarrollada? Simplemente es la descomposición mediante sumas de cantidades. Para esto vamos a apoyarnos de el valor posicional. ¿Qué es el valor posicional? No sé si recuerden qué es lo que significan estas letras que tengo aquí escritas en el pizarrón. Probablemente tú ya las hayas visto ubicando por ejemplo la unidad con azul. Y así consecutivamente cada letra con algún color o con alguna ficha. Ahorita simplemente nos vamos a olvidar de ese tipo de colores. Y vamos a ubicar las letras por el significado que tienen. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Acabo de escribir aquí una cantidad. La cual es dos mil ochocientos treinta y uno. Ya cada número está ubicado en el valor que le corresponde. Simplemente ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Quiero que pongas muchísima atención. Para este ejercicio vamos a considerar comenzar siempre del lado izquierdo. Nos vamos a ir de izquierda y vamos a terminar en el número de la derecha. En este ejemplo comenzaremos por el dos y terminaremos por el uno. Bueno, vamos a anotar el número dos que va en la unidad de millar y le tenemos que aumentar un cero por cada número que tengo hacia la derecha. Por lo tanto, hay que contar uno, dos, tres. Al dos le tengo que agregar tres ceros porque es el valor que ocupa. Luego, me olvido ya del dos porque ya lo hice. Voy con el ocho. Ocho. Y recuerda, cuento los números que hay hacia la derecha. Uno, dos. Uno, dos. Ahora, ya terminé con el ocho. Voy con el tres. Solo tengo que escribirle un cero porque solo está el uno ocupando ese espacio. Por último, voy a escribir el uno solito. ¿Por qué ya no le voy a agregar ningún cero hacia la derecha? Porque pues ya no hay ninguna cantidad. Ok, hasta aquí hemos terminado. Esta sería la anotación desarrollada de 2831. Ahora, vamos a comprobar rápidamente que sumando esto obtenemos la cantidad que les puse aquí arriba. Y para poder hacer nuestra suma y asimismo nuestra comprobación, la tenemos que alinear de forma vertical. Y recuerda que en una sumatoria, en una suma, si tengo el número cero con alguna cantidad, por ejemplo, desde el uno hasta el nueve, que sí tiene un valor, simplemente voy a escribir el número que tiene valor. Y el dos que es un número que no tiene alguna cantidad con que ser sumado, simplemente pues bajo ese número. Y observen, si llegamos a la cantidad de 2831. De esta forma podemos comprobar que nuestra anotación está bien desarrollada. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora tengo la cantidad de 83477 y voy a contemplar lo mismo que hace un momento. Comienzo de izquierda y tengo que terminar en el último número de la derecha. Escribo el 8 y escribo un cero por cada número que tengo a la derecha. 1, 2, 3, 4, listo. Voy con el 3. Tengo 3, le agrego pues estos tres ceros. Voy con el 4. Recuerda irle escribiendo el signo de más. Bien, y hemos terminado con esta anotación. Aquí no se te olvide y en cualquier cantidad que se te presente, si tengo dos números repetidos, lo único que tengo que considerar es el valor en donde se encuentra. El 7 está ubicado en las decenas, por lo tanto, pues debe de ir acompañado de un cero, ya que pues sí tengo un número hacia mi derecha. Y como el último 7 pues ya no tiene ningún número que esté hacia ese lado, pues simplemente lo escribimos. Y una vez más, vamos a hacer la comprobación mediante esta serie de números. Y también quiero que te des cuenta de algo. De acuerdo al valor, va a ir disminuyendo pues este, el espacio que ocupemos en este caso en la suma. Donde coloque el 80.000, no está ubicado el 400. Todo va a ir alineado de derecha a izquierda. Así es que quiero que tengas mucho cuidado a la hora de desarrollar este tipo de sumas. Y bueno, pues ahora vamos a comprobarlo. Recuerda que si tenemos 7, perdón, tenemos ceros y solo un número tiene valor, pues es el que voy a escribir. Y listo. 83,477. Ahora, por favor, quiero que tú desarrolles los ejercicios que te acabo de adjuntar en el archivo en Word y me los envíe. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Solamente la anotación. ¿Ok? Solo desarrollar la suma de forma horizontal. No lo tienes que hacer en tu ejercicio. Así. Esto solo es igual para comprobar que lo que hicimos con anticipación es correcto. Cualquier duda, recuerda que por favor nos podemos ver en asesoría. No dudes en conectarte y externarme tus dudas. Gracias. Gracias.